Música Eres fruto prohibido, aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo, te seguiré adorando y soñando contigo. Una vaga esperanza de que un día me quieras, y caminemos juntos, y caminemos juntos, por un mismo camino. Mi amor es más inmenso que el mar, que el infinito, quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré sintiendo solamente mía. Música Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo, te seguiré adorando y soñando contigo. Música 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 Música